Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear un mapa incluyendo el relieve en ArcGIS es decir, cómo hacer un mapa más bonito, con una mejor presentación para lo cual nos vamos a fijar en la siguiente entrada en la cual tenemos una imagen simple plana creamos un Heal Shade tendremos una presentación similar a esta aquí en mi capa de ArcMap tengo una de uso del suelo y también otra capa de pendientes pero a esta les quiero dar un tono más realista para lo cual me voy a valer base al modelo de elevación digital y voy a crear un mapa de sombras o un Heal Shade para lo cual me voy en ArcToolbox Spatial Analyst Tools Surface y voy a seleccionar Heal Shade y lo voy a crear a partir del demo ok ahora vemos que me ha creado el Heal Shade yo quiero darle un efecto realista por ejemplo a la capa de pendientes para lo cual debo activar la barra de effects hago clic derecho barra de effects se me activa y aquí muy importante la capa del Heal Shade en este caso o a la que le voy a dar transparencia debe estar sobre todas aquí activo entonces pongo Heal Shade se recomienda jugarlo con los valores entre un 40 y un 60 voy a poner un valor de un 50 entonces podemos ver que a la capa de pendientes me le muestra el relieve si yo activo la capa de uso de suelo también podemos ver que tiene ya un tono realista aquí en la barra también podemos jugar con el contraste con el brillo bueno aquí la transparencia también hacer un cambio también un parpadeo esto es muy útil cuando se realizan mapas temáticos y ese ha sido todo el procedimiento que quería indicar y no olviden seguirnos en todos los medios sociales como una muestra de apoyo muchas gracias